Muy buenas y qué frío que hace, estamos a no sé cuántos grados, esta Teneré dice pocas cosas, 11 grados teóricamente 11, yo tengo la sensación de mucho menos Pues nada, hoy vamos a cambiar la Teneré por la WR World Ride No, en verdad es que voy al taller Ay, hostia, qué susto tío, la pedido, hostia, mira, 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 actitud, gasolina Déjamelo dejar aquí y ya lo guardaré, ahí, que me va a caer Pues hoy vamos a tener una buena actitud, y gasolina no me importa porque me la dejan, y aún así voy lleno Mírala ¿Es esta la mía? ¿Es esta la mía? Sí, sí, Teneré Standard, Teneré World Ride, la gordita Pues hoy probaremos la gordita Pues bendita gracia, que resulta que no estaba grabando, tío No sé si se ha parado sola la GoPro O qué ha pasado, pero... Vale, gracia, o sea, creo que no se ha grabado nada de lo que he hecho en moto Suerte que me he dado cuenta Ahora, tío, y no he ido tirando Vale, se nota que me la han dejado porque hoy es miércoles Y mañana jueves sale el último vídeo que habréis visto Que es donde me pego la hostia Vale, y claro, por eso me la han dejado Porque aún no la han visto Porque si no... No sé si me la habían dejado Bien, bien, que bien que sube, tío Pues nada, vamos a testear un poco la World Ride Sin hacer mucho el tonto Porque no me la conozco, no es mía Y hay que vigilar, ¿no? Pero vamos a hacer un poquito la prueba Como hice con la Teneré en su día cuando me dejaron la de demo Llevo neumáticos bastante mixtos, ¿vale? Que no son de tacos La presión de los neumáticos seguramente sea alta ¿Vale? Y todo esto hace una conjugación que me sienta muy diferente a mi moto ¿Vale? Pero bueno, da igual Es para dar un paseo y probar sensaciones Pues quería poner la otra cámara, ¿vale? La llevo en la mochila Quería poner la otra cámara aquí en el manillar Pero es que me sabe un poco de mal Porque si apretando el gancho para sujetarla Marcase un poquito el manillar y demás No, al final digo, da igual tú Vamos, con una sola cámara Lo siento y no veréis mi cabeza de Sharon Head ¿Vale? Independientemente de la World Ride o de la Teneré estándar o demás Yo este tipo de cosas las quiero hacer Claro, tú te vas a hacer una Rodibug Y ahí el nivel, pues es majete el nivel Así que claro, yo tengo que ser capaz De poder afrontar muchas cosas con esta moto Incluso para los que os interese una World Ride Veréis que como un piloto profesional como yo Puede hacer esto ¿Vale? Esto... Aquí sí que es poner a pruebas las suspensiones Después repetir este tramo Porque aquí sí que está el suelo Pedregoso Que tienes buen... Buen agarre Y muy, muy, muy jodido Para probar Suspensiones ¡Uy! ¡No he hecho tope! ¡No he hecho tope! Con la mía lo hago ¡Tope no! Lo siguiente, tío Con la mía Ahí, en principio lo hago Vale, vale Sí, sí, sí Suspensión trabaja mejor esta que la Teneré A ver, la Teneré cuando era nueva No me acuerdo Cuando era nueva no me acuerdo Pero con estos dos botes Ahora mismo Parece que se vaya a desmontar la moto Con mi peso No sé si es que ya las tengo cascadillas Las suspensiones o qué Pero... Pero bueno Con esta Se ha notado bastante diferente La reacción A ver, no es una moto para hacer saltos, ¿no? Esto está caro Y al menos con mi peso y habilidad Pero... Pero nada mal Nada mal Para mí esto ya es un salto importante Bueno, tú De momento Nada mal Se nota que trabaja Muy bien Bueno, bien No sé si poner la otra cámara En el suelo Y grabarme pasando Esto de aquí Cuidado, ¿eh? Que son Muros Muros Para un principiante Vale, también tenéis que tener en cuenta Que hace una semana y media Claro, salió el domingo La ruta aquella chunga Que fue un poco frustrante para mí Y además me la pegué ¿Vale? Me jodí Muñeca izquierda Y cervicales Nada grave Pero... Pero no estoy 100% aún ¿Vale? O sea, por suerte fue un día extremo de dolor Que me tuve que empastillar Para recuperarme Y ya está El resto, pues, fue con más o menos dolor Pero bien O sea, haciendo vida normal Y para ir en moto, pues, me he querido esperar Quería salir ayer con la Teneré Para buscar una ruta Para repetir y con la World Ride, ¿no? Y también así tener un poco más Ver sensaciones instantáneas Pero mira Al final Preferí quedarme en casa No salí Y me ha guardado La energía para hoy Por si acaso Me quedaba fundido O lo que sea Pues... Coño, la prueba está La tenía que hacer Vale, ahora aquí de bajada No tenía mucha buena vibra No tenía mucha buena vibra Las bajadas Aún voy un poco verde Venga, va Vamos por lo difícil Vamos por lo difícil Así vamos testeando la moto Un poco entera, ¿no? Olé Sí, sí Se porta de maravilla, eh, tío Se porta de maravilla Hay momentos, tío Que se nota, eh Que con la Teneré Pegaría unas hostias chungas Con la... Con la horquilla, tío Y esta no la estoy pegando, eh Salto ¡Uy! Bueno Aquí sí ¡Uy! Bueno, tampoco A la tercera A la vencida Salto No No, no, no No consigo saltar A ver, aquí ¡Uy! Aquí un poco sí Un poco sí La de atrás nos ha despegado mucho Pero un poquito sí Claro, la mía con el tubo Pues gana un pelín más de potencia Y sobre todo suena divina Con el tubo Ahora que está ya así Quemadito Y usadito Suena maravilla Esta se nota Que es de serie Pero bueno Sin complejos, eh Hostia Árbol va Árbol caído Esperemos que esté todo bien Que por aquí la última vez que pasé, tío Bueno, las dos últimas veces que pasé Terminé lleno, lleno de bolitas y mierdas Porque estaba todo muy tapado y sucio Espero y no terminar Así Que aquello pincha ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Aunque esto es enduro, tío Bueno, enduro Esto es territorio para hacer con la endurillo ¡Uy, uy, uy! El suelo es barro Aquí está todo Mira, el suelo Hay marcas Como de congelado Y el suelo Barrete Porque está todo tan tapado Que no No toca sol Mierda, ¿no? ¿Ves? Mierda Aquí es donde voy a quedar Hecho una mierda No, no, no Tengo que cambiar de zona Por aquí Que no es la primera vez que me lo salto Venga, va Ha frenado bien, ¿eh? La moto También es muy importante Antes de darle gas Aparte de ver que no haya ningún peligro Pues tener visibilidad ¿Sabes? Yo no quiero que me venga una moto Un coche ahí Y no tenga tiempo de frenar Que es poco probable, ¿no? Que me encuentre algo Pero bueno Un perro, un animal Un ciclista Un peatón Otra moto Vale, vale Esto sí que quiero Ahí sí que me gusta Pista, pista Yo no sé dónde estoy yendo, la verdad Por aquí sé que he pasado Pero No sé ni dónde me llevan Y Si es rollo pisteo O se complica la cosa Claro, ¿ves? Si esto lo conociese, tío Podría hacer aquí un bote Wallride power Pero sí, sí Donde estén unos buenos tacos, tío Olvidaros de lo demás, ¿eh? Es que de los peraltes Yo me fío un pelo, tío Y quiero Al llegar al peralte Con una velocidad De que en caso Que tenga que frenar Puede hacerlo Ya me he pegado Muchos sustos Y si te conoces la zona Ya te lo digo Al final Una vez me conozca yo Todas las rutas de mi zona Pues la cosa cambiará El terreno siempre Se va moviendo un poco Pero Pero ya te lo acabas conociendo Vale, vale Ahora sí que me gusta ¿Ves, tío? Así rollo pisteo, tío ¡No! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Punto muerto, tío Se lo tengo que quitar a la moto ¡Uf! Le tengo que quitar el punto muerto A ver Ah, por arriba Se ve así Súper roto A ver Que yo no sabré volver, ¿eh? Me perderé por mitad del monte ¡Uf! ¡Qué guapa la pista, tío! Está subiendo mucho el nivel Y yo con esta moto Que no es mía No quiero No quiero tener sustos Hostia, mierda, no No, 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 no Aquí con la tenere, sí Con la tenere, la mía Uf No, 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 no Ahí Podría subir, ¿eh? Pero no No quiero jugármela, tío A la putada Esa que yo era aquí ¡Ah! Tengo espacio Pero hace Bajada e inclinada A ver, va Despacito Que las cosas Cuanto más despacito se hacen Más cuestan A ver Cómo lo giro Es que hace mucha pendiente Hace mucho pendiente Y esto no lo tengo de por mano ¿Ves? Lleva los Michelin Pirelli Scorpion Rally A lo mejor tendría que haberla puesto de cara por aquí Y bajar el culo por aquí Así podría hacer fuerza Y como voy sin tacos Pues todo se hace más difícil A ver Si Los del taller Lo estáis mirando Este fragmento de vídeo Que veáis Lo que os estoy cuidando la moto, ¿eh? Os estoy cuidando la moto de demo Mucho Vale, tengo la mitad hecha Ya está En verdad no era tan difícil, ¿eh? Pero es que me da mucho respeto, tío Me da mucho respeto Que cuando no vas con tu moto, tío Todo parece Mucho más difícil y más chungo Hostia, pero sí Las sensaciones, tío Son buenas, ¿eh? Hacia la moto O sea Entiendo Los que se la compran, tío O sea Realmente podría ser una opción Lo digo a mí Porque tanta gasolina No me hace falta Y esta moto Claro sí, ¿no? Amortiguador de dirección La suspensión mejorada Pero bueno, coño La suspensión, tío También se puede mejorar En la estándar No, no Cuidado Que me está gustando, ¿eh? Poco a poco Creo que Yo creo que si La tuviese un par o tres de horas más Le acabaría pillando El gustillo, ¿eh? Vale Pues resumiendo En palabras grandes Es una moto que para hacer trial La veo súper bien, tío Pero súper bien, ¿eh? Ahora bien Si pretendes complicarte un poco Yo creo que es un punto negativo La versión World Rally Creo que es mejor la estándar Le arreglas las suspensiones a la estándar Y a tirar millas, tío Pero para hacer trial O sea, lo que teóricamente Quiero hacer ahora con la moto Pues, hostia No es nada mala Candidata, ¿eh? Pero nada mala, ¿eh? Está súper bien El problema es eso Que yo me conozco Y los líos Mierda, no sé por dónde era Yo me conozco Y los líos Sé que los va a ver Mayores o menores Pero los va a ver Y en este aspecto Pues prefiero la estándar En fin Lo que me interesa Es saber Ahora Voy a hacer la prueba Voy a seguir la ruta Y ya he devuelto aquí La gordota Que está Está muy bien Me ha gustado mucho la suspensión, ¿eh? Lo que no me gusta Es que sea tan gorda, tío Esta La encuentro más viable la mía Vale, llevo aquí el cable Conectado aquí A un nuevo puerto USB Esto lo podría haber hecho yo en casa Ya lo sé Pero bueno Este es uno de potente Y así, mira Me lo han conectado Guay ellos Me han cambiado el fusible Y sin historias de mierdas Porque si lo llevo a instalar Yo me hubiera quedado Pues Directo a corriente Y tampoco me interesaba, ¿sabes? De este modo Pues sí que Quedará mucho mejor Vale, vamos a quitar off-road Por si acaso me lío Vamos a hacer Un poco más del tonto Con la moto A ver Pa, pa Claro, es que Con esta Estoy yendo mucho más rápido Que Con lo que iba con la otra Espero que se me haya grabado Porque con la otra He arrancado por aquí He arrancado por aquí Con la otra Pero Después me he encontrado Que no estaba grabando Así que no sé Si se ha parado Se me ha grabado algo, ¿no? Pero bueno Ahora voy a hacer nada Justo Un poquito la intro De lo que estaba haciendo Hostia, es que se nota diferente, tío La suspensión Bueno, en verdad Muchas veces Me siento que voy lento Pero Enseguida voy a 40-50 A mínimo, ¿sabes? Así que Lento es relativo Ya muchas veces La estoy alargando De 60-80 Fácilmente Hostia, sí, sí Sí, sí Aquí sí que se nota, ¿eh? Madre mía Madre mía Sí se nota Mucho mejor la Bullride, tío Pero mucho mejor, ¿eh? A ver El salto Ahí delante ¡Tope no! Lo siguiente, tío Claro, yo no sé Si es que están tocadísimas Estas suspensiones o qué Pero, ¿ves? Aquí, tío Pego estos saltos Y le pego unas meneadas A la suspensión Que da miedo, tío Con la Bullride A ver Evidentemente Suspensiones nuevas Estas Llevan su trote Pero mucha diferencia, tío Ahora lo estoy viendo Repito Yo peso lo que peso Y tengo el pilotaje que tengo Claro Esto afecta muy negativamente Si yo pesara 70-80 kilos Y supiera cómo hacer las cosas Otro gallo cantaría Pero Es mi situación Dios Qué mal la estoy encontrando ahora La teneré Después de haber ido Con la Bullride Dios Qué tortura De suspensiones Ahora Mismo Uf No sé Claro, imagino que también Voy un poco más rápido Con esta que con la Bullride ¿No? Pero con la otra Y va Mucho más Bien Y seguro Claro Aquí tienes que afrontar Algunos obstáculos Mucho más lento Y Mucho más acertado Sí, sí, sí Jujú No hay color No hay color, tío Suspensiones Suspensiones Son a moto Que aún así He mejorado mucho, eh Con la Teneré Ahí va Ahí va Cuidado Esto Está roto Está lleno de Dificultad Moderada, eh Para mí Asumible Pero Picantísimo Porque una mini cagada, tío Y te pegas un guarrazo Uy, vale Hostia, incluso para girarla, tío No sé si es por el centro de gravedad o qué Pero La otra No va nada mal, eh Tío La bull ride A ver si al final me la tendré que cambiar Y cambiar el depósito de la bull ride Y poner el de esta Sería una opción, eh Me cojo la bull ride Y le pongo el depósito de la Estándar No sé si se puede Pero qué divertido, tío Qué divertido Me encanta, tío El off-road Cuando no me caigo Y encima Conozco muchas zonas Picantillas Que ahí Voy a pillar mi destreza Y también buscar muchas más pistas Pero claro Si me entreno en lo duro Pues luego lo fácil Es mucho más fácil A ver A ver si puedo saltar Un poco Nada Aquí no Y aquí Sí Pero No, no, no Bueno Yo creo que ya es suficiente la prueba A ver cómo va De cargado No lo veo Me tengo que parar Me tengo que parar Y presionar 49% Sí Creo que estaba al 45-46 Está cargando más de lo que gasta Misión cumplida, tío De puta madre Ya está Con una sola batería Tengo para grabar hasta el aburrimiento Con la Teneré Con la Enduro no Porque voy con el Con el Power Bank Y aquello también Consume más de lo que carga Pero con la Teneré Ya está Tengo batería infinita A priori Eso parece Vamos Pues Nos vemos Algún día ¡Suscríbete al canal!